Yo quiero un son Yo quiero un son Tierra y fuego Yo quiero un son Que alimente el alma Que le dé vida a mi corazón Un son yo quiero Para que traiga Notas envueltas de caña y flor Yo quiero un son Que no tenga cercas Y que sea libre para volar Que la palabra no lo detenga Si melodía quiere cantar Yo quiero un son Yo quiero un son Yo quiero un son Tierra y fuego Yo quiero un son Yo quiero un son Yo quiero un son Tierra y fuego Un son que nazca sobre la tierra Con frutos limpios de soledad Un son con ramas de fortaleza Que a tres y vos pueda acompañar Yo quiero un son replicando fuerte Con canto negro de conga y luz Y tintineando campana y duiro Sobre un monturo de corazón Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son carretero Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son tierra y fuego Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son carretero Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son tierra y fuego Música Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son carretero Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son tierra y fuego Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son carretero Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son tierra y fuego Un son que nazca sobre la tierra Con frutos limpios de soledad Un son con ramas de fortaleza Que a tres y vos pueda acompañar Yo quiero un son replicando fuerte Con cartón negro de conga y luz Y tintineando campana y cuiro Sobre un montuño de corazón Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son carretero Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son tierra y fuego Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son, yo quiero un son carretero Yo quiero un son, yo quiero un son Yo quiero un son tierra y fuego Música Gracias por ver el video.